Cientos de niños y jóvenes de educación básica celebraron en un ambiente de fiesta navideño el último día de clases en Mérida y el inicio del receso escolar con motivo de la Navidad y el Año Nuevo. La Escuela Secundaria Técnica Nº 66 de la Colonia Santa Rosa, al igual que cientos de colegios meridianos, organizaron convivios en los salones, algunos rompieron piñatas y bailaron al ritmo de música alegre. Hubo intercambio de regalos entre los que quisieron y palabras de amistad, compañerismo y exhorto para que en el regreso a clases el 7 de enero próximo, redoblen sus esfuerzos para que terminen el curso. La maestra María Cristina Mejía Vera, asesora del Grupo D de la Secundaria Técnica Nº 66, organizó una ronda de intervenciones de los alumnos para que expresaran sus sentimientos sobre el significado de la Navidad, la amistad y el compañerismo. En el ámbito magisterial, el colectivo Docentes Unidos por Yucatán reportó que muchos profesores no cobraron sus sueldos de tiempo ampliado, programa de inglés y profesores de contrato. Estos últimos no han cobrado desde el inicio de curso. Hay una desorganización en la dirección de planeación de la Secretaría de Educación Estatal, dijo Osiris Canto, uno de los voceros del movimiento magisterial. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.